La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma'lana rabbu'n siwa. En el nombre de Allah, el único Dios verdadero, el compasivo, misericordioso, el sabio, el omnipotente, el perdonador, el indulgente, el creador de toda la creación. Él es Allah, el único Dios. Paz y bendiciones para todos ustedes. Gracias por seguir con nosotros en Casa Islámica. Y continuamos contestándole a este señor, que de verdad para mí es un seguidor del Satán. Porque el Satán odia que nosotros adoremos y reconozcamos a Allah como único Dios. Él no rechaza a Dios, a su creador. Él sabe quién es su creador. Estoy hablando del Satán. Pero odia a nosotros por adorarlo a Él. Y nos ataca por todos los lados. Y la primera cosa que ataca a nosotros no son solo los vicios, los pecados. Es, hey, no adores, no creas en el único Dios. Y empieza a mostrar estatuas y santos y vírgenes y cosas para que uno adore otras cosas y seamos ingratos con nuestro Creador. De esto fue lo último que hablamos en el último video que hicimos. Así que seguimos adelante, hablándote a ti. No nos dijiste tu nombre, no lo has dicho. Yo me llamo Itzel, soy mexicana, he convertido al Islam, alhamdulillah, y gracias a Dios. Y dices, que si los musulmanes sentimos Allah en nuestro corazón, o el odio satánico al mundo. Mira, no puedes mezclar estas cosas. Amor, el amor de Allah en nuestro corazón, sí. Por eso predicamos las acciones del bien. Por eso obedecemos y tenemos fidelidad al único Dios. No al Satán como tú lo haces. De verdad, para nosotros, si tú dices que tenemos un odio satánico, nosotros no tenemos odio por las cosas. Tenemos rechazo por las malas cosas. Las malas actividades, las malas palabras, las malas acciones. La gente que no reflexiona, que está sorda y ciega como tú. No las odiamos, los rechazamos. Pero a la gente tratamos de explicarles la guía para que Dios les guíe. Nosotros damos el mensaje, como los mensajeros. Como Jesús, como el profeta Mohammed. Paz y bendiciones para ellos. Porque ellos son profetas y mensajeros de Dios. Y lo confirmamos. Y dices, ¿cuántos musulmanes han resucitado a los muertos? Así muy. Y cuántos, a ver. No tienes ningún fundamento para decir algo tan torpe y tan ilógico. Entonces yo te voy a regresar la pregunta. Dime, ¿cuántos cristianos han resucitado gente? ¿Cuántos? Cuéntame. Dime sus nombres. ¿Tienen fama en el mundo? ¿Y dinero y poder? Nadie puede resucitar a nadie. Si hablas de los médicos, los médicos curan. Hacen operaciones y tratan de ayudarte en tu salud. Pero no te devuelven a la vida. Quien no deja que te vayas, o quien deja que te vayas, es Allah. Quien te dio la vida. Es el único que da la vida y da la muerte. ¿Sí? Ahora, mire, vamos a leer todo este montón de cosas terribles que estás hablando de Dios. De verdad, qué ingratitud hay en ti. Yo no puedo creer cuánta ingratitud existe en la gente que no quiere reconocer al único Dios creador de toda la creación como su Dios. Qué ingratitud. De verdad, qué ingratitud. Dices, un Dios verdadero tiene que ser mucho más poderoso que los seguidores y no tener temor. ¿Y tú crees que Dios tiene temor? ¿Y crees que no tiene el poder? ¡Hey! Y cuando Dios manda la lluvia a cántaros, cuando manda diluvios, ¿quién puede detenerlos? ¿Quién puede detener el temblor? ¿Quién puede detener los tornados? Todos estos fenómenos de la naturaleza. ¿Quién puede detener el sol cuando está en su apogeo así, tan, tan caliente? Nadie, solo Dios. Entonces, ¿quién más tiene poder si no Alba? El único Dios. ¿De qué hablas? ¿De quién estás hablando? No entiendo, de verdad. No tienes nada en tus palabras que sea verdad. Un Dios verdadero tiene que tener poder para proteger a los seguidores. ¿Y tú crees que no nos protege? Nos protege del mal de ustedes. Si fuéramos tan tontos y no tuviéramos este amor, esta fe y fidelidad al único Dios. Si no fuéramos fieles a la guía de Dios. Estaríamos como corderitos tontos ahí. ¡Meh! Sin cruzar palabras, solo ¡meh! ¿Por qué? Porque somos taraditos. Vamos a seguirte en lo que dices. Palabras, palabras, palabras. Pensamos que estás masticando el pasto, nos vas a invitar a comer pasto. Por favor. Estas, las ovejitas descarriadas, las ovejitas. No somos ovejitas. Dios nos dio mucha inteligencia. Pero lo más grande es que nos dio un corazón grandísimo, abierto para amarlo a Él. Para reconocerlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Con todo lo que te dio a la, ¿y no le agradeces? ¿Tú crees que Jesús es quien creó el universo? Paz y bendiciones por Él. ¿Crees que fue Él quien creó las montañas? Él conformó, conformó tu cuerpo de venas, arterias, sangre, el corazón, la vena horta, el cerebro, el ojo, que abre y cierra de acuerdo a la luz. ¿Tú crees que Jesús creó nuestra lengua, que no tiene un hueso? Es un órgano sin hueso. ¿Tú crees que Él nos conformó a nosotros? ¿Tú crees que Él dio el oxígeno en el mundo? ¿Y entonces qué pasó con la gente de mucho antes de que llegara Jesús? Dios creó a Jesús después de un tiempo del inicio de la creación. Trajo a Jesús así como trajo a Moisés, como trajo a Abraham, a Noé, a Salomón, a José, a todos los mensajeros. Todos fueron enviados por su Señor. Todos dijeron, existe un Dios grandísimo. Adoradlo solo a Él. Destruid vuestras estatuas, vuestros ídolos. Y no adoramos a ninguno de ellos. Agradecemos a Allah por habernos enviado todos estos bellos, sabios y poderosos mensajeros. Poderosos porque Dios les dio el poder. Si no, no serían nada, ni nadie ante Allah. Vamos a continuar con un video más. Adelante. Me sofoca. De verdad. Mira. Nosotros los musulmanes, para defender a nuestro Dios, que es el Dios verdadero de todos, para que lo reconozcan, tenemos toda la energía. Tenemos las armas, y nuestras armas son el bien, no la espada, como dicen ustedes. Nosotros hablamos del bien. Esta es la mejor arma que tenemos. Y ¿sabes cuál otra? Nuestras buenas acciones. Los buenos musulmanes, los seguidores de Dios, son los que tendremos el triunfo, el éxito y la felicidad. Nuestros días. Salam. 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 Gracias.